El coordinador del CEFOR Alebrijes Cuilapan, Paulo Zárate, habló de cómo surge la idea para crear este centro de formación y de sus objetivos. Yo me acerqué a los dueños de la franquicia, el profesor Agustín Chong, que es de los socios, en el cual yo les solicitaba de manera personal adquirir el nombre. Nosotros nos queremos comprometer con la juventud, con la niñez oaxaca de Cuilapan y el objetivo era traer una franquicia de cuarta división acá a Cuilapan. Entonces fue así como se adquiere la franquicia en nombre de Alebrijes. Entonces, como punto muy específico, nosotros solicitamos, yo de manera personal, al profesor Agustín Chong que me diera la facilidad de que en base al nombre se trabajara. Y fue así como nos trajimos y formamos el centro de formación Alebrijes. Son ya seis meses los que ha estado funcionando este centro de formación, pero hasta ahora es que se pudo hacer la presentación oficial, comentó Paulo Zárate. Las instalaciones están en la unidad deportiva de Cuilapan de Guerrero, que están ubicadas atrás del esconvento. Ahí contamos con alrededor de cuatro campos grandes y una cancha pequeña. Es ahí en donde realizamos nosotros nuestros entrenamientos en un horario de cinco a siete y media de la tarde. Y obviamente separamos las categorías. Martes y jueves entrenamos con las categorías menores. Lunes y miércoles entrenan las categorías mayores. Y ya viernes nos reunimos para hacer el entrenamiento de manera general, en donde trabajamos de manera también independiente con los chicos y los grandes. Ya se ven cuestiones técnico-tácticas y eso sería básicamente el plan ahorita de entrenamiento y los días, los horarios. El C4 Alebrijes Cuilapan está abierto para todos los pequeñines y jovencitos que desean integrarse a este proyecto. Están cordialmente invitados para que se integren a este centro de formación y son bienvenidos. Como les decía, nosotros manejamos categorías inferiores desde cinco años hasta los jovencitos de 17 años, que son básicamente con los que estamos trabajando de manera oficial. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.